Se está tratando en el Consejo de Rosario el tema del transporte. Algunos concejales van a decir que la provincia es la que menos aporta a esto. ¿Qué puede decir? La provincia no aporta para municipios, porque el sostenimiento del transporte público de una ciudad no lo puede estar pagando el de otra ciudad. El presupuesto del Estado provincial es de todos los santafesinos. ¿La ley de fondos de obras menores lo va a hacer por decreto? Nuestra intención es que salga por ley, y creo que habría en principio un acuerdo en la legislatura para tratarlo. Pero Rosario y Santa Fe merecen que tengan los mismos ingresos que otros municipios y comunes de la provincia. ¿Cree que puede salir este año? ¿Perdón? ¿Cree que puede salir este año? No escucho. ¿Cree que puede salir este año la ley de fondos compensadores? Esperemos que sí.